...parte correspondiente al proyecto y queremos empezar, esta primera presentación era referente a daros una visión general de lo que ha consistido el proyecto y para ello hemos preparado un vídeo, no sabréis disculpar los fallos que tenga porque lo hemos hecho muy a última hora pero bueno, os dará una idea general de lo que pretendíamos y de lo que hemos hecho. Las aglomeraciones urbanas presentan un grave problema medioambiental por la insuficiente calidad del aire. Los materiales de construcción fotocatalíticos se posicionan como una solución innovadora muy prometedora para mejorar el aire que respiramos. Y ya están en el mercado, pero no consiguen despegar comercialmente a nivel global, entre otras causas por cierta falta de confianza de los consumidores en los resultados. Numerosas experiencias constatan que estos productos funcionan a nivel de laboratorio, pero a escala real todavía existen muchas incertidumbres. ¿Cuál es el efecto en una aplicación real? ¿Cuánto dura? ¿Puede producir efectos no deseados? Así es necesaria una herramienta que permita el salto de escala, asegurando que los productos que se instalan cumplan unos criterios de conformidad respecto a magnitud y duración de la eficiencia fotocatalítica, prestaciones intrínsecas de los productos y posibles efectos no deseados. Así surge el proyecto Life Photoscaling, con clara vocación de servicio al sector, a la administración y a la sociedad en su conjunto. El consorcio del proyecto está formado por tres organismos públicos. El Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja del CSIC, coordinador del proyecto. La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. El núcleo del proyecto lo constituyen dos plataformas a escala de planta piloto. Estas plataformas se han construido en dos emplazamientos de la Comunidad de Madrid con diferente entorno, y en ellas se han implementado productos fotocatalíticos comerciales seleccionados a través de una convocatoria pública. Se diseñaron una serie de ensayos representativos del envejecimiento de los productos en condiciones naturales y aceleradas, así como dos prototipos de medida de actividad fotocatalítica in situ y de simulación de la fricción provocada por el tráfico. En base al resultado de los ensayos se establecieron unos indicadores, parámetros clave en la evolución de los productos. Asimismo, las eficiencias fotocatalíticas medidas en condiciones naturales mediante sensores se han modelizado junto a las acciones ambientales en cada una de las plataformas. El resultado de los indicadores se ha formulado en base a ensayos sencillos de laboratorio que permitan obtener los parámetros necesarios para alimentar la herramienta. Además, se incorpora el análisis de ciclo de vida y los resultados experimentales y modelización obtenidos en una calle de Madrid en que se ha implementado uno de los productos ensayados en las plataformas. Como resultado, esta herramienta de toma de decisiones proporciona una puntuación global y parcial por indicadores. Así como un análisis de sostenibilidad basado en el análisis de ciclo de vida y una estimación del porcentaje de dióxido de nitrógeno consumido a nivel de suelo en el promedio de un año. Todo ello junto con la monitorización ambiental y socioeconómica, así como difusión y concienciación en relación con la calidad del aire, con especial incidencia en los más pequeños. Vamos a ver con un poco más de detalle cómo se ha llevado a cabo este trabajo. El Ayuntamiento de Madrid lanzó una convocatoria pública para todos los fabricantes que quisieran aportar sus productos para las plataformas. Se seleccionaron los materiales. En total, 10 combinaciones de emulsiones, slurries y baldosas sobre asfalto y baldosas. Y se llevó a cabo la construcción de las dos plataformas en Serrano Galvache, Madrid y en Arganda del Rey. Cada plataforma, además de las losas referencias sin fotocatalizador, consta de tres bancos de pruebas. El de envejecimiento natural, el de ensayos de fricción y el de lixiviación, con recogida del agua de lluvia o baldeos. Además, cada una está equipada con una estación meteorológica. Construcción de las plataformas Aplicación de los productos fotocatalíticos Sobre las plataformas se han llevado a cabo ensayos correspondientes a los tres aspectos a estudiar. Eficiencia fotocatalítica y su durabilidad respecto a distintos compuestos, óxidos de nitrógeno, grafiti, chicle, aceite de motor, autolimpieza. Comportamiento intrínseco del material Hielo-deshielo Ultrasonidos Distribución de tamaño de poros Resistencia al deslizamiento Absorción capilar Y posibles efectos no deseados Lixiviación de titanio Nitratos Emisión nanopartículas Entre todos los ensayos realizados, se han seleccionado los parámetros clave en cuanto a los indicadores de eficiencia fotocatalítica, comportamiento intrínseco y efectos no deseados. Los subindicadores Se han propuesto métodos sencillos de laboratorio que permitan obtener valores para los subindicadores en concordancia con los encontrados en las plataformas, como el que se muestra para susceptibilidad a la carbonatación. La asignación de valores a rangos de resultados, así como de factores de importancia a indicadores y subindicadores, ha permitido establecer la parte de la herramienta de toma de decisiones correspondiente a criterios de conformidad, seleccionando un producto para colocar en una calle de Madrid. En paralelo, se ha llevado a cabo la medida de eficiencia en condiciones naturales para óxidos de nitrógeno y la modelización de los procesos acoplados a los fenómenos atmosféricos, que posteriormente se ha aplicado en la calle para sus condiciones específicas. Se ha aplicado y evaluado uno de los materiales de las plataformas en la calle José Antonio de Armona de Madrid, comparando con la calle Espejo Bernardino-Obregón. 4.200 metros cuadrados de pavimento existente, calzada y aceras. Extracción de testigos antes y después de la aplicación. Efecto en la macrotextura y el deslizamiento del pavimento. Campañas de medición de dióxido de nitrógeno utilizando tubos pasivos. Instalación de dos sensores de gases comerciales para la medición de monóxido de carbono, monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno y ozono en cada calle a ras de suelo. Instalación de un analizador compacto de gases, óxido de nitrógeno y ozono y de variables meteorológicas. Instalación de una estación de control de las aguas de escorrentía para determinar en continuo las características del agua de pluviales o de baldeos que llega a la red de alcantarillado. Pruebas de emisión de nanopartículas con el prototipo desarrollado TEMIS-1000 en acera y calzada. Baldeo de la calle y mediciones antes y después de la limpieza. Óxidos de nitrógeno, nitro azul de tetrazolio, test de colorimetría, nanopartículas, etc. Medición ambiental de nanopartículas en calle tratada y adyacentes. La actividad fotocatalítica se ha monitorizado a lo largo del tiempo utilizando varias tecnologías. En laboratorio, mediante extracción de testigos e in situ, mediante el prototipo desarrollado. Como resultado del proyecto, se han obtenido los siguientes resultados. Reducción probada de la contaminación en las áreas piloto a ras de suelo. Tecnología y prototipos validados. Base de datos con las propiedades y clasificación de materiales para ser actualizada en el futuro. Ensayos de laboratorio para parámetros clave en los procesos fotocatalíticos. Modelado de la reducción de dióxido de nitrógeno con las condiciones ambientales. Todo ello de forma totalmente pionera, implementado en una herramienta de soporte a la toma de decisiones. Photoscaling Decision Maker asegura que los productos que se instalan cumplan unos criterios de conformidad. Por un mundo mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias. Muchas gracias. Esto, bueno, igual lo hemos hecho un poco largo, pero bueno, da una idea de lo que ha consistido el proyecto. Preferíamos que fuese así más explicativo que no solo algo muy divulgativo, como muy comercial. Entonces, bueno, teniendo en cuenta cómo vamos de tiempo y que el vídeo, pues más o menos ya nos ha explicado, la presentación de lo que ha consistido el proyecto que tenemos previsto ahora, junto con el vídeo, bueno, voy a hacerla muy rápida y voy a ir pasando muy rápido las transparencias, si acaso para detallar algunas cosas que no hubiesen podido quedar muy claras en el vídeo. Bueno, sobre todo lo que me interesa destacar es el espíritu del proyecto. ¿Por qué hemos pedido este proyecto? Porque ha sido muy largo. De hecho, en la Comunidad Europea fueron los que nos dijeron que teníamos que ampliar el plazo porque todo lo que estaba previsto no lo íbamos a poder realizar en el tiempo que habíamos pedido para el proyecto. Y, bueno, la verdad es que acertaron porque al final hemos ido con el agua al cuello. Pero la idea era que nosotros veíamos que había muchos productos en el mercado y era muy difícil saber cómo evaluar esos productos y saber si luego realmente iban a funcionar o no. Porque nos encontrábamos con productos que funcionaban, tenían incluso elevados niveles de actividad iniciales, pero luego, al pasar muy poquito tiempo, veíamos que se había producido una desactivación importante. Veíamos otros que, al revés, tenían una actividad baja, sin embargo, se mantenían mejor con el tiempo. No sabíamos si había posibilidad de elixiviación de titanio a las aguas de escorrentía, si podía haber una potencial emisión de nanopartículas. Y entendíamos que todos estos aspectos eran necesarios implementarlos porque estábamos yendo un poco a ciegas. Trabajábamos con el ayuntamiento en algunos proyectos y vimos clara la necesidad de pedir un proyecto en el que pudiésemos establecer unos criterios de conformidad, además de otros aspectos, pues como podría ser en este caso el de sostenibilidad por ciclo de vida, o una predicción que es más con fines comparativos que realmente unas predicciones absolutas, porque, bueno, como casi todos los modelos, pero en este tipo de procesos, con todas las incertidumbres de las que nos ha hablado Andrea, es muy difícil poder llegar a predecir. Pero sí que con fines de comparación nos parece una herramienta útil. Entonces, esa es la idea. La idea era, como comentaba y como muy bien ha especificado José Miguel del Ayuntamiento, no se trataba de decir que este es el mejor fotocatalizador, hay que hacerlo de esta manera. No, se trataba de decir que yo tengo un fotocatalizador, ¿qué tengo que ver para decir si considero que lo puedo poner, no lo puedo poner, si va a funcionar o no va a funcionar? Bueno, este es el espíritu del proyecto, que creo que es lo más importante, porque, en nuestra opinión, estaba faltando. Bien, los objetivos y las acciones las hemos visto en el vídeo. También la forma en la que se ha articulado este proyecto. Señalar que se ha tratado de un proyecto a multiescala. O sea, nuestro núcleo central ha sido las plataformas a nivel de planta piloto. Si luego, después de las queréis ver, aquí tenemos una, podéis echarles un vistazo. Están constituidos por lo que llamamos bancos de pruebas, cada uno de los cuales está compuesto de losas de cada uno de los set material fotocatalítico más base. Y tenemos tres, una para lixiviación, en la que hay recogida de aguas de lluvia y recogida de agua de lavado. Tenemos otro banco de pruebas para envejecimiento natural y otro para aspectos de fricción, para la recogida de nanopartículas simulando tráfico sobre las plataformas. Además, tenemos, digamos, otras que serían referencia con los mismos materiales exactamente que los que tenemos fotocatalíticos, pero sin el fotocatalizador. Aparte de distintas muestras que realizamos cuando se hicieron las plataformas para determinar y poder hacer también ensayos de laboratorio. Cada una de estas plataformas va equipada con una estación meteorológica para monetarización ambiental. Entonces, bueno, esto ya lo hemos visto. Una está aquí, otra está en Arganda. La llamada fue pública. El Ayuntamiento de Madrid sacó en su boletín oficial en febrero del 2015, ya han pasado muchos años, una llamada para que los fabricantes europeos que así lo desearan suministrasen sus productos para ser testados en las plataformas. Bien, la verdad es que la llamada tuvo una acogida bastante buena. Quedamos contentos con el resultado porque se nos ofrecieron 26 distintos productos por 19 productores. La idea, el criterio para la selección, ¿cuán era? Como he dicho, no se trataba de decir si estos productos van a funcionar mejor o peor, cuánto van a quitar, cuál es el tope de eficacia. No, lo que pretendíamos era tener una serie de productos representativos de los distintos materiales que había comerciales, de manera que los resultados que obtuviésemos fuesen válidos para distintos tipos de productos. Entonces, el primer criterio era diferentes tipos de productos de manera que tuviéramos representatividad. El segundo criterio, ¿cuál fue? Había otros proyectos live, entre los que quiero citar al Equinox y al Minox, especialmente, pues se han llevado a cabo también en España. Y con ellos hemos tenido mucho contacto y hemos establecido acciones de networking, de manera que los resultados que se obtenían en unos proyectos fuesen válidos para los resultados que obteníamos en otros y que realmente hubiese una sinergia. Y, bueno, pues trabajásemos como se debe trabajar cuando te están financiando con dinero público. Que eso sea para bien y para mejorar en lo posible. Así, uno de los materiales que hemos testado en las plataformas es el fotocatalizador que utilizaron para todo el proyecto Live Equinox. Y, además, también hemos tenido el fotocatalizador que utilizaron en el proyecto Live Digital Live. Después, a igualdad de condiciones, teniendo en cuenta que lo primero era representatividad, después valor añadido por networking, a igualdad de familias elegíamos el que presentaba mayor actividad. Bien, aquí simplemente decir que en la construcción de las plataformas, ¡buf!, se pasa muy rápido, pero nos costó mucho, mucho. Sobre todo nos costó mucho encontrar un productor de asfaltos que fuese capaz o que estuviese dispuesto a hacer asfaltos abiertos, porque para los slurries era necesario asfalto abierto y también la mayoría de los productores que nos habían suministrado los productos para, en emulsión, que iban a ponerse sobre asfalto y sobre baldosa, preferían asfalto abierto. Entonces, decidimos ir a por el asfalto abierto y, bueno, la verdad es que fue muy complicado a escala pequeña, a escala intermedia, tener este tipo de soporte. Pero, bueno, al final lo pudimos hacer y las construimos las plataformas en tres etapas. La primera fue construcción de las bases, que tenían que ser fuertes, tenían que aguantar, porque el toro iba, entraba el toro mecánico para coger una plataforma, por ejemplo, y hacerle un ensayo. Después construimos las losas de los distintos materiales que son la base de los productos fotocatalíticos, asfalto, hormigón o baldosas típicas que se colocan en las calles de Madrid. Y después la puesta de los materiales fotocatalíticos. Bien, os paso las fotos. Este es un detalle de la recogida de elixiviados. El banco de pruebas de elixiviados tiene una ligera pendiente que drena el agua de lluvia o el agua de elixiviación cuando se ha llevado a un lavado hacia estas salidas. Y ahí tenemos unos bidones grandes en los que recogemos el agua y luego la ponemos a analizar, para analizar fundamentalmente pH, conductividad, nitratos y titanio. Otro detalle. Aquí vemos, haciendo las plataformas, esta ya es una plataforma, se ve el detalle de la rejilla para la recogida de elixiviados. El mantenimiento de las plataformas no ha sido mediante limpieza de ningún tipo. La única que hemos realizado ha sido soplando con un soplador de hojas, o sea, para no alterar nada. Digamos que la única agua que ha caído ha sido la de lluvia sobre las plataformas. Y cuando el Ayuntamiento de Madrid se ha venido a hacer limpieza con los camiones específicos de agua a presión, pero el resto ha sido por soplado de hojas. Bueno, aquí tenemos la plataforma 1 en Madrid. Decir que realizamos una caracterización inicial, bueno, semi-inicial, porque consideramos que después de tres meses era un punto de partida en el que estudiamos por microscopía distintos aspectos de los distintos materiales. Esto lo hemos repetido a lo largo del tiempo, que nos ha dado muy buena información de cara a los aspectos fundamentales que teníamos que evaluar. Como decía, se ha llevado a cabo una monitorización ambiental y el bloque, digamos, central del proyecto lo constituye la evaluación del comportamiento de estos materiales en las plataformas. Ha habido, digamos, tres aspectos básicos que hemos evaluado. La eficiencia fotocatalítica, el comportamiento fotocatalítico, durabilidad y comportamiento intrínseco del material y otros posibles efectos no deseados. Y esto luego se ha puntuado en base a indicadores. Los indicadores son tres, como decía, catalítico, durabilidad intrínseca y efectos no deseados. Y dentro de cada uno de ellos identificamos ya de entrada, al pedir el proyecto, unos cuantos con los que nos hemos quedado como fundamentales que hay que analizar. Hay algunos que no estaban contemplados inicialmente y que han surgido después como objeto del proyecto. Diseñamos dos prototipos, el de medida in situ y el de fricción, para establecer las nanopartículas que se iban a emitir, nanopartículas o no, o partículas, que se podían emitir de estos materiales por acción del tráfico. Llevamos a cabo ensayos de deficiencia de NOx con el dispositivo sobre las plataformas. A determinados intervalos cogíamos también testigos, pero las principales medidas han sido realizadas in situ para no alterar las condiciones del sustrato. Como se comentaba en el vídeo, bueno, se han medido también el natural con sensores electroquímicos. Se han realizado ensayos de lixiviación. Y, en base a esto, se han seleccionado, en base a todos los resultados tratados, se han seleccionado los indicadores, subindicadores que iban a formar parte de la herramienta, que han resultado ser cuatro para el indicador fotocatalytic performance efficiency. En sí, hemos considerado el bandgap. Fundamentalmente, como nos ha explicado Andrea, el bandgap hace que necesitemos más o menos energía para que se produzcan estas reacciones. Entonces, ahora mismo, y ya como comentaba él, en el dopado con Tunsteno, con Wolframio, la tendencia es a producir fotocatalizadores que sean más activos en el visible. Entonces, el bandgap nos indica en qué rango de luz son activos estos fotocatalizadores. De manera que este es un indicador que hemos considerado de importancia que esté en la herramienta. Después tenemos la eficiencia inicial para el NOx, la adherencia al sustrato y la carbonatación. Aquí abajo, en esta foto, se presenta, que es clarísima, Andrea también ha sacado una. Esta es de uno de los materiales de la plataforma en la que se ve que la capa de titanio, que es la verde, está completamente tapada por la capa de carbonato cálcico, que es la rosa. En estas condiciones es imposible que ese producto esté destruyendo NOx, porque es imposible que el NOx acceda a los centros activos del titanio. Entonces, era fundamental, entre los indicadores, considerar este de carbonatación, por ejemplo. Entonces, para cada uno de estos indicadores, como decía, estos eran los de fotocatalisis, luego de los de intrinsic performance, realmente hicimos muchos ensayos, evaluamos mucho y llegamos a la conclusión de que estos materiales no estaban alterando sustancialmente lo que era el comportamiento intrínseco de los materiales. Era algo que…, era lo que sospechábamos, lo que todos esperábamos, pero había que demostrarlo, había que hacer los ensayos y había que verlo. Entonces, al final nos quedamos con la resistencia al deslizamiento, porque sí que es cierto que esto se tiene que cumplir. Bueno, esto está normalizado, pero tal vez en un material que su resistencia está normalizada, si le añadimos una capa extra tenemos que asegurarnos que eso también cumple la legislación y que no vamos a provocar accidentes. Posteriormente, para el tercer indicador de efectos no deseados, ahí nos quedamos con lixiviación, con dos métodos de lixiviación, porque vimos que los materiales se comportan distintos en régimen, digamos suavecito, de agua de lluvia, a cuando vinieron funcionarios del Ayuntamiento de Madrid a limpiar las plataformas con los camiones que limpian con agua a presión. El comportamiento de los materiales no era igual, no había una correspondencia de decir el que más lixivia con lluvia es el que más lixivia, no. Entonces, entendimos que era necesario, hay dos métodos que son sencillos los dos, pero nos quedamos con dos métodos. Después, emisión de nanopartículas, fundamental, y después, fundamental también, la selectividad para nitratos, que es lo que nos ha venido comentando Andrea. Nosotros vimos, ellos han sido pioneros en, digamos, poner de manifiesto este indicador, de decir, atención, esto hay que mirarlo, y realmente lo hemos adoptado, considerado e incluido en la herramienta porque efectivamente era necesario. Entonces, esta herramienta, que luego veremos más detalladamente, bueno, la aplicamos a cada uno de estos productos y seleccionamos uno de ellos, no solo en base a la herramienta, sino también en base a la logística de la situación. Y este producto se implantó en una calle de Madrid. Estuvimos monitorizando previamente con tubos pasivos y, bueno, se ha realizado una monitorización bastante extensa, tanto en estación de testigos como en ensayos in situ. Hemos medido NOx, utilizando distintos equipos, el de referencia de quimio-miniscencia, sensores electroquímicos como los que pusimos aquí en las plataformas para ver la eficiencia en natural, tubos pasivos, hemos medido nanopartículas, se instaló una estación, como se comentaba en el vídeo, de toma automática de muestras para recoger cada vez que llovía los lixiviados, bueno, cada vez que llovía y cada vez que alguien tiraba un cubo de agua en la rejilla, porque es muy habitual que se tiran cubos y que se tiran en la calle. O sea, que es algo que enseguida veíamos por la composición de los lixiviados. Pero se ha estado midiendo, como decía, pH, conducividad, nitratos y titanio, igual que en las plataformas, y después se ha monitorizado también la humedad ambiental, la temperatura, la cantidad de lluvia y el viento por una estación meteorológica que también se colocó en la calle. Bueno, como resultado de todo esto, desarrollamos, lo hemos implementado todo en la herramienta que hemos llamado Photo Scaling Decision Maker, en el que está incluido el assessment of the materials, o sea, vemos los criterios de conformidad para esos materiales, basados en indicadores y subindicadores, como comentaba, la monitorización ambiental, incluso…